¡Soy un policía! ¡Y revisaremos la velocidad! ¡Veamos la velocidad! ¡Alguien se acerca! ¡Él está yendo muy rápido! ¡Hay que detenerlo! ¡Detén el auto! ¡Detén el auto! ¡Detén el auto ahora mismo! ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice? ¡Manejabas demasiado rápido! ¡Tendrás una multa! ¿Cuál es tu nombre? ¡Alex! ¡Alex! ¡Está bien! ¡Y tú conducías! ¡Tendrás una multa de 90 dólares! ¡Aquí tienes, Alex! ¡Asómela! ¡Está bien! ¡No me gusta esta multa! ¡Oigan! ¡Conduzcamos aquí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Eso será una multa! ¡Oh, no! ¡Ahí viene el policía! ¡Este chico recibirá una multa! ¡Señor! ¡Iba muy rápido! ¡Y por eso causó un accidente! ¡Recibirás una multa! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuánto será? ¡Aquí tienes! ¡Recibirás dos multas esta vez! ¡No iba muy rápido! ¡Y esta vez habrá un detector de radar, amigo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No volverás a acelerar otra vez! ¡Aquí vamos! ¡Un radar! ¡Oh no! ¡Un detector de radar! ¡Condujo muy rápido otra vez! ¡Otro radar! ¡Esto lo atrapará! ¡Dos radares! ¡Oh no! ¡Dos radares! ¡Aún muy rápido! ¡Dos radares más! ¡Aquí van! ¡Oh no! ¡Cuatro detectores de radares! ¡Oh bueno! ¡Él obtendrá muchas multas! ¡No más multas! ¡No podré dar multas nunca más! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No! 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 ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No! ¡No! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Noche! Chicos, ¿por qué siguen chocando entre ustedes? ¡Es su culpa! ¡No! ¡Es su culpa! ¡No! ¡Es tu culpa! ¡No! ¡Es su culpa! ¡No! ¡Él está bromeando! ¡No! ¡Él está bromeando! ¡Ya sé cuál es el problema! ¡Señales de tránsito! ¡Fuera del camino! ¡Voy a realizar algunos cambios! ¡Fuera! ¡Fuera del auto! ¡Pondré algunas señales de tránsito en la calle! ¡Vamos! ¡Aquí tendrán que girar a la derecha! ¡Aquí! ¡Y aquí tienen que parar! ¡Aquí deben tener cuidado con los niños! ¡Este es un paso de peatones! ¡Tengan cuidado! ¡Así está mejor! ¡Podemos continuar de nuevo! ¿Podemos conducir otra vez? ¡Muy bien! ¡Pueden conducir otra vez! ¡Oye! ¡Con cuidado! ¡Podría haber ciclistas! ¡Con cuidado! ¡Conduzca despacio! ¡Podría haber ciclistas aquí! ¡Espacio! ¡Así es! ¡Espacio! ¡Ahora hay niños aquí! ¡Espacio! ¡Lento! ¡Muy bien! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Alto! 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 ¡La niña quiere cruzar la calle! ¡Vamos! ¡Puedes pasar! ¡Buen trabajo, Jason! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Ahora es tu turno de conducir! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Ten cuidado! ¡Hay una construcción en marcha! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Alto! ¡El niño quiere cruzar! ¡Muy bien! ¡Puede continuar! ¡Pero despacio! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Las señales de tránsito funcionan! ¡Mi trabajo está hecho! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Paren! ¡Paren! ¿Cómo es esto posible? ¡Muestra tu licencia de conducir! ¡Yo no tengo licencia de conducir! ¿No tienes licencia de conducir? ¡No! ¡La próxima vez irás a la escuela de manejo! ¡Vamos! ¡Sal del auto! ¡Afuera! ¡Vamos! ¡No quiero! ¿Tú no tienes licencia de conducir? ¡No! ¡No tengo una! ¡Sal del auto! ¡Tú también te irás a la escuela de manejo! ¡Afuera! ¡En el siguiente episodio iremos a la escuela de manejo! ¡Soy un policía de tránsito! ¡Hermoso día! ¡Oye! ¡Ve despacio! ¡Oye! ¡Ve más despacio! ¡Lo siento! ¡Conduzca con cuidado! ¡No! ¡Oye! ¡Alto! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Espero por la luz! ¡Yo también espero! ¡Adiós! ¡Está muy bien, chicos! ¡Sí! ¡Comamos algunas donas! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Genial! ah 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 ¡Sin policías! ¡Semáforos! ¡Gracias! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Vendo semáforos! ¡Vendo semáforos! ¡Hola, oficial! ¡Hola! ¡Vendo semáforos! ¡En oferta! ¡Sí! ¡Oye! ¡Vamos a conducir otra vez! ¡Un buen día para conducir! ¡Sí! ¡Bien! ¡Volvamos al trabajo! ¡Estuvo bien! ¡Sí, sí! ¡A trabajar! ¡Oigan! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Es que no había ningún semáforo! Sí, yo tampoco los he visto. ¡No, no! ¡Chicos! ¿Qué acaba de pasar? ¡No había ningún semáforo! Así que tuvimos un accidente. ¡Ah! ¡Vendiendo semáforos! ¡Yo sé quién lo hizo! ¡Oigan! ¡Aquí hay uno de los semáforos! ¡Vendo semáforos! ¡Oh, no! ¡No! ¡Espera! ¡No! ¡Detente! ¡Oh, no! ¡Tendré que ir a prisión! ¡Oh, no! ¡Te irás a prisión otra vez! ¿Otra vez? ¡No! ¡Irá a prisión, señor! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Eso pasa cuando alguien roba! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Oh, no! ¡Estoy atrapado! ¡Robar no es un juego! ¡Oh, está bien! ¡Está bien! ¡Tien! ¡Homph-homph! Gracias por ver el video.